Muchas gracias a DLA, a Piper Martínez Beltrán, porque creo que es un tema de coyuntura que nos ayuda mucho y le sirve mucho a todos nuestros miembros en estos momentos. Entonces, nuevamente, muchas gracias. No, perfecto. Muchas gracias, Paula. Y bienvenidos a nuestro evento de aseguramiento y siniestros en la crisis del COVID-19. Tal vez dos consideraciones previas antes de comenzar. Les pedimos que todos los que no vayan a hablar, por favor, estén en mute. Y un poco el formato que habíamos pensado para esta exposición es que primero Sergio Rojas, quien es el director en toda la parte de seguros de la oficina, nos haga la exposición y al final podemos responder algunas preguntas. Entonces, yo creo que eso es bien importante. Antes que todo, le queríamos agradecer a Paula y a Daniela de Colcapital por organizar estos eventos. Yo creo que el objetivo es claro y es proveer a los miembros y a los demás aliados sobre la información en tiempo real o casi real de los principales aspectos legales que han venido afectando contra esta situación a la industria de fondos de capital privado. Este va a ser el primero de tres presentaciones que haremos esta semana en conjunto con Colcapital. Y la verdad es que estas tres presentaciones tratan de incorporar las principales preocupaciones que han sido expresadas por varios fondos de capital privado, teniendo en cuenta la coyuntura. Aunque las tres exposiciones estarán centradas principalmente en aspectos de seguros, insolvencia y aspectos laborales, sí se han empezado a identificar otros aspectos o otros temas que han empezado a salir a flote. Uno de los aspectos que han empezado a preguntar con frecuencia a los fondos de capital privado, ya pensando un poquito más en el futuro, un poquito más, digamos, en el próximo mes, dos meses, tal vez, al finalizar este año, son los riesgos que se generan en actividades e inversiones futuras y cómo será el impacto en la industria de fondos de capital privado. Y es bien interesante todo este tema y simplemente lo ponemos como una entrada, como un paladar, y es cómo se manejarán, por ejemplo, los procesos de debida diligencia. Entonces, ya nos empiezan a preguntar, un poco pensando a futuro, qué relevancia, por ejemplo, tendrá el due diligence en materia de seguros, en materia de la revisión de la terminación de los diferentes contratos y los planes de contingencia o de mitigación de riesgos. Cómo se manejará el tema de los costos, teniendo en cuenta, por ejemplo, los costos de debida diligencia, asesores legales, etcétera. Y todo esto ha dado la posibilidad de mayor incertidumbre entre firma y cierre. Cómo se negociarán los precios. Eso es algo que nos empezaron a preguntar frecuentemente. Por ejemplo, se le dará una visión un poquito más de importancia al concepto de earn out, dada la incertidumbre en las valoraciones. Cómo se manejarán los ajustes de precios y tratar de que esos ajustes de precios en cierta medida cierren el gap de las valoraciones que se generan por esta clase de situaciones. Cómo se manejará el tema de las garantías y de las retenciones, teniendo en cuenta, además, que seguramente una de las consideraciones que se empezarán a manejar es pago de precios, digamos, sujetas a plazos o a variables o a earn out. Por supuesto, se empezó a discutir muchísimo, y lo hemos visto ahorita en varias publicaciones, todo el tema de la condicionalidad de los negocios y en los derechos de terminación. Ha habido gran literatura, especialmente en los Estados Unidos, sobre las cláusulas de MAE o MAC. Hay algunas personas que hemos empezado a analizar este punto desde la perspectiva del derecho colombiano. Y todo esto, digamos, en el marco, además, de posibles procesos de lo que se ha denominado distres assets, ya sea a través de adquisición de activos, créditos o acciones en procesos de insolvencia, de liquidación o incluso en empresas que están en situaciones financieras críticas. Y eso lleva aún más a preguntas como, ¿será necesario adquirir o será, digamos, viable o será, qué tan riesgoso será adquirir el 100% de una compañía? ¿No será mejor adquirir una participación minoritaria o incluso una participación mayoritaria para no asumir todo el riesgo? ¿Cómo serán los modelos de capital y las alternativas de capital? ¿No será que mejor es invertir en notas convertibles, acciones preferenciales u otros modelos alternativos de capital? Y otra forma u otra pregunta que nos han empezado a hacer con frecuencia es, tal vez vale la pena empezar a considerar ahora sí en serio las inversiones con coinversionistas, es decir, todo apuntándole a mitigar el riesgo. Un poco para decirles que toda esta situación al final lo que nos ha empezado a hacer es, nos ha obligado a adaptarnos y a reinvertarnos, no solo los fondos de capital privados, sino también a los asesores. Entonces, sin más preámbulos, quisiera comenzar, entremos en materia y muchas gracias a todos por participar en estas conferencias. Si quiere, adelante. Muchas gracias, Juan Manuel, y buenas tardes a todos. Me uno al agradecimiento de Juan Manuel, por supuesto. Muy bien, la idea es, con esta presentación y con las presentaciones que van a ver a partir de hoy, es abordar algunos de los temas, llámoslo jurídico comerciales, más problemáticos o de mayor interés para afrontar las consecuencias de las medidas administrativas que se han adoptado, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo, a raíz de la expansión y propagación del coronavirus. De manera que lo que hemos venido haciendo en la firma, como seguramente les comentó Juan Manuel, es identificar algunos de los ámbitos en los que jurídicamente existen o mayores preguntas o mayores problemas o mayores alivios para las empresas nacionales e internacionales y, por supuesto, lo que repercute también en las inversiones y en general el desarrollo de la actividad comercial. Dentro de esos ámbitos, donde hemos podido identificar que hay alguna relevancia particular para el tema de las crisis asociadas al coronavirus, está particularmente el tema de los seguros. Y por eso, el área que yo dirijo concretamente, que es el área de seguros al interior de DLA Piper, se ha dado a la tarea de acompañar a varios clientes en el análisis de sus coberturas y de los principales puntos que deben revisar, básicamente con una pregunta en mente fundamental, que es la pregunta acerca de ¿existen o no existen derechos de reclamación a la luz de las pólizas de seguro como consecuencia de la situación del coronavirus? Y esa pregunta se ha vuelto relevante porque, como verán en las diapositivas que voy a empezar a ir sobre ellas, básicamente las pólizas de seguro, después de los primeros cuatro o cinco días de atención de temas asociados al coronavirus, se empiezan a convertir en al menos un elemento de análisis muy importante para cualquier actividad económica. Y decimos que se vuelve un elemento muy importante para cualquier actividad económica por una de dos vías. Porque las pólizas de seguro, en primer lugar, y esta es la más intuitiva de todas, son definitivamente una, al menos representan una alternativa de alivio en las circunstancias de pérdida actual que pueden enfrentar muchos negocios. En efecto, como lo vamos a ver en la presentación, existen ciertos tipos de seguros contratados en ciertos ramos que pueden servir para hacer reclamaciones indemnizatorias a fin de aliviar un poco la situación que está enfrentando la empresa colombiana actualmente. Y ese es un primer eje en el que los seguros se convierten en un tema relevante. Pero adicionalmente hay un segundo eje que es qué pasa con los seguros que están a favor de terceros y que eventualmente pueden siniestrarse y venir a reclamarme a mí como empresa. Un ejemplo lo ilustra mejor. Si yo ejecuto un contrato y el contratante pidió otorgar una póliza de cumplimiento y ahora yo no puedo cumplir con el contrato, ¿qué pasa si el contratante reclama la póliza de cumplimiento y ahora la aseguradora viene y me cobra a mí las garantías? Por ejemplo, los pagarés o cualquier clase de cosa que yo haya otorgado para que pudieran emitir la póliza de cumplimiento. Entonces, en el desarrollo, digamos, de lo que hemos podido ver en estas primeras semanas, vemos que los seguros se vuelven importantes desde esas dos ópticas. De cara a la situación actual que enfrenta el país por el asunto del coronavirus, el seguro sirve o como fuente de alivio de una parte o sirve también como, yo no diría una preocupación, pero sí al menos un riesgo jurídico que debe tenerse en cuenta si es que alguna sociedad ha otorgado una póliza que se pueda siniestrar, lo que implicaría que la aseguradora pueda venir de vuelta contra quien estaba obligado a cumplir en esos iniestros específicos. De manera que lo que espero hacer en un espacio de tiempo que esperaré, no tome más de 45 minutos por respeto al tiempo de todos, es ilustrar esos dos puntos. Concretamente, mostrar acá una sugerencia de algunas de las que nosotros hemos visto son en el mercado las pólizas al menos más sonadas para atender la situación del coronavirus. De manera tal que podamos un poco repasar qué son esas pólizas, cuáles son sus temas más relevantes, dónde están los signos de alerta y al final hacer como un breve mapa ya muy práctico de cuáles son los pasos a seguir en una especie de to-do list para poder evaluar si existe algún alivio o algún riesgo que deba evaluarse a la luz de las pólizas de seguro. Muy bien, dicho eso, entonces, específicamente, la situación del coronavirus desde el punto de vista, no diría jurídico, sino de los hechos, representa básicamente para el país algo que podríamos sintetizar en una pandemia que a su turno motiva unas órdenes administrativas bastante severas por parte del gobierno nacional, severas no digo de cara a lo que está tratando de contener, sino de cara al histórico de las órdenes que había dado el gobierno en el pasado, consistentes en esencia en medidas de aislamiento preventivo obligatorio o confinamiento por un lapso prolongado de tiempo. Eso genera impacto, ese tipo de medidas administrativas generan impacto, como ustedes seguramente lo saben mejor que yo, en distintos temas de la actividad comercial. Por ejemplo, hay interrupción de los negocios, hay imposibilidad de cumplir ciertos contratos, existe además la imposibilidad de solventar ciertas deudas. Entonces, esa situación que se está presentando en el ámbito comercial, pues por supuesto se irradia al campo de los seguros, porque en la medida en que ocurre uno de estos eventos en el ámbito comercial, inmediatamente surge la pregunta de si ese evento está cubierto por las pólizas de seguro y de estar cubierto, qué derecho le da al beneficiario de esas pólizas. Y lo que hemos podido identificar es que la situación actual al menos genera preguntas relevantes en cuatro tipos de coberturas de seguros, que son las que al menos por ahora DLA Piper sugiere que las empresas, entendiendo por empresa las actividades económicas, revisen a la hora de evaluar si tienen alguna clase de derecho indemnizatorio con base en sus contratos. Esas pólizas son las que ustedes ven allí en la diapositiva que está siendo proyectada. La denominada póliza multirriesgo empresarial cuando cubre el lucro cesante, las pólizas de seguro de arriendo o los seguros de arrendamiento cuando hay contratos de esta naturaleza o contratos de concesión de espacio comercial, los seguros de cumplimiento y los seguros de deuda. Es decir, consideramos que la situación que se viene presentando con el coronavirus detona probablemente un análisis en estas cuatro coberturas porque puede que por alguna de estas coberturas surja o como decíamos un alivio o alguna contingencia. Lo que voy a hacer a continuación es abordar esas coberturas con sus aspectos más relevantes. Arrancando por la que hasta ahora ha sonado más que es la póliza multirriesgo empresarial o multirriesgo corporativo. Haciendo una anotación de entrada, la póliza multirriesgo empresarial por regla general puede representar no una contingencia sino un alivio. De manera que aquí vamos a hablar de un contrato de seguro que resulta relevante que cada compañía identifique con el objeto de ver si lo tiene contratado y de ser así si le da derecho a una indemnización porque puede suceder que la situación que está enfrentando el país actualmente otorgue un derecho de indemnización a la luz de esta póliza multirriesgo empresarial. Hecha esa precisión debo hacer una segunda anotación y es que esta es una póliza que para que ustedes lo puedan revisar en su portafolio de seguros tiene distintos nombres posibles no se llama de una sola manera no es como el seguro de auto o el seguro de vehículo sino que ustedes la pueden encontrar como póliza multirriesgo empresarial póliza multirriesgo empresa póliza todo riesgo corporativo o multirriesgo corporativo o también la pueden encontrar como póliza todo riesgo daño material o póliza de daño material y es básicamente lo que los intermediarios denominan la póliza sombrilla del negocio ¿por qué la póliza sombrilla? porque esta es la póliza que cubre en general cualquier situación que pueda afectar al negocio ya sea por un incremento del gasto o por una pérdida de ingreso de manera que digamos y quisiera ser muy práctico en esta presentación el primer aspecto práctico que usted debería verificar es si cuenta o no con este seguro multirriesgo empresarial o multirriesgo corporativo si efectivamente cuenta con el seguro multirriesgo empresarial va a encontrar que como lo decía este es un seguro que protege la actividad económica frente a dos tipos de pérdidas fundamentalmente la primera cuando se incrementan los gastos por alguna razón o cuando hay una pérdida física lo que en derecho conocemos como daños emergentes cualquier cosa que sale del patrimonio o saldrá a futuro del patrimonio y en segundo lugar como una cobertura opcional que no siempre está contratada el lucro cesante es decir la pérdida de ingreso del negocio ¿cómo se ve esto en la póliza? pues usted básicamente tiene un condicionado y normalmente el condicionado es lo que denominamos un condicionado modular es decir un condicionado que está estructurado a partir de módulos específicos que varían de aseguradora en aseguradora pero que por regla general se pueden dividir en tres grandes módulos la cobertura de daño material o todo riesgo de daño material que es el primer grupo o el primer segmento de la póliza a continuación las coberturas de lucro cesantes y a continuación las coberturas de otros gastos cubiertos si usted tiene una póliza multirriesgo corporativo la regla generalísima es que usted sí o sí tiene contratado el primer módulo es decir la cobertura por daño material ¿qué incluye ese primer módulo? que no es del todo relevante para este caso pero que es bueno mencionarlo para que ustedes se puedan orientar en sus contratos de seguro ese es el módulo que cubre las pérdidas que sufra el negocio como consecuencia de daños materiales o para hacer un poquito más gráfico de daños físicos sobre los bienes asegurados entonces ven ustedes allí que se ampara por ejemplo daños por incendio daños por terremoto daños por rotura de maquinaria ese tipo de coberturas de daño físico son las que están en el primer módulo de la póliza módulo que insisto está por regla general en todos los seguros multirriesgo corporativo pero las aseguradoras ofrecen adicionalmente otros dos amparos que son amparos opcionales esos amparos se llaman opcionales porque cuando usted está haciendo el proceso de contratación de su seguro usted puede decidir si lo toma o no y son los amparos del lucro cesante o el módulo del lucro cesante y el módulo de otros gastos cubiertos en el caso de las contingencias asociadas al coronavirus el que resulta más relevante es el módulo del lucro cesante ¿por qué? porque el módulo del lucro cesante es el que como su nombre lo indica indemniza el lucro cesante es decir el ingreso que el negocio deja de percibir como consecuencia de una interrupción en el desarrollo de ese negocio de manera que el amparo del lucro cesante básicamente paga ingresos frustrados cuando el negocio es interrumpido y por supuesto se vuelve un amparo sumamente relevante ahora que estamos en el aislamiento preventivo obligatorio porque como es sabido muchos negocios tuvieron que interrumpir su actividad como consecuencia de la orden expedida inicialmente por ciertas administraciones locales y luego por el gobierno nacional de manera que un segundo tema práctico es que usted debe verificar si cuenta con un seguro multirriesgo corporativo y si tiene un seguro multirriesgo corporativo o si el negocio que usted está evaluando tiene un seguro multirriesgo corporativo tendrá que evaluar si tiene cobertura de lucro cesante si la respuesta es que no tiene cobertura de lucro cesante pierde enorme relevancia ver si este seguro tiene alguna utilidad porque aquí la gran cobertura sería la de lucro cesante si por el contrario le dice que si tiene cobertura de lucro cesante entonces el paso que usted tendrá que agotar a continuación es un análisis para ver si en este caso esa cobertura efectivamente se detonó de manera que nos vamos a mirar vamos a mirar un poco cómo son estas coberturas de lucro cesante básicamente la cobertura de lucro cesante lo que establece y lo ven ustedes acá que hay un ejemplo de cobertura de lucro cesante es que la aseguradora este es el caso de las condiciones generales de suramericana de seguros se obliga a indemnizar con sujeción a las condiciones generales y particulares de la póliza el lucro cesante que resulte directamente de la interrupción del negocio ocasionado por los daños o pérdidas materiales que sufran los bienes asegurados como consecuencia directa de cualquier causa no excluida en la sección de exclusiones ¿esto qué significa? esto significa que si el amparo de lucro cesante está otorgado debe haber para que usted lo pueda reclamar y pueda reclamar una indemnización un evento que cumpla al menos con tres características por regla general primero un lucro cesante ¿qué quiere decir un lucro cesante? como les decía un ingreso frustrado es decir el negocio producía perdón unos ingresos réditos o rendimientos que históricamente mantenían un nivel determinado y como consecuencia de la situación actual esos ingresos réditos o rendimientos se reducen primer elemento clave para ver si hay o no un siniestro de lucro cesante segundo ese lucro cesante es decir la reducción del ingreso debe originarse en una interrupción del negocio como consecuencia de un daño sobre los bienes asegurados es decir la disminución del ingreso tiene que provenir de una interrupción del negocio el negocio deja de operar normalmente ¿qué quiere decir interrupción del negocio en la jerga de seguros? normalmente las pólizas lo definen pero en los eventos en que no está definido la jurisprudencia sobre todo un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Civil en el año 2016 señaló que la interrupción del negocio se refiere esencialmente a que el negocio o no esté operando en un 100% es decir el negocio se cerró o está operando a una capacidad supremamente reducida como por ejemplo un restaurante que normalmente atiende al público y fuera de eso atiende domicilios y que ahora solamente está pudiendo atender domicilios no está pudiendo atender al público o una tienda que se encarga de hacer retail de ropa y normalmente tiene su infraestructura abierta al público pero ahora no la tiene abierta al público sino que abrió solamente un canal de domicilios esos a pesar a pesar de que no son interrupción total del negocio porque es que no es que se esté vendiendo cero si significan a la luz de la terminología de seguros una interrupción parcial del negocio porque hay una reducción sustancial respecto de la forma como opera el negocio ordinariamente y en tercer lugar además de que haya un lucro cesante y de que haya una interrupción del negocio como consecuencia de un daño sobre los bienes asegurados es preciso que provenga de una circunstancia que no esté excluida en el contrato de seguro porque como todos lo sabemos cuando vemos una póliza pues hay una lista de amparos y una lista de exclusiones luego es necesario no solo verificar que uno encaje en el amparo sino que adicionalmente no esté en el escenario de ninguna exclusión si se cumple con estos elementos en principio puede haber un siniestro de lucro cesante si usted tiene contratada la cobertura que es importante aquí precisar estos son los elementos estructurales de un amparo de lucro cesante pero usted en el mercado va a poder encontrar muchos tipos de pólizas que otorgan lucro cesante y algunas serán más complejas y otras más simples como lo veíamos ahora este es un ejemplo tomado de las coberturas de lucro cesante de Sudamericana en uno de sus modelos de condiciones generales es como pueden ver un amparo simple la redacción es sencilla y exige de los elementos estructurales básicos pero es fundamental que usted siempre haga un análisis caso a caso con base en las coberturas que usted tiene contratado en su póliza de seguro porque habrá otras pólizas que hacen un desarrollo más complejo de la cobertura les pongo este ejemplo que es el caso de Allianz como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva esta es la cobertura de lucro cesante en las condiciones generales de Allianz y como se pueden dar cuenta son muchísimo más detalladas acerca de lo que ocurre de lo que detona el siniestro de manera que repito para que haya un siniestro de lucro cesante por regla general tienen que estar los tres elementos que ya mencionaba el lucro cesante la interrupción del negocio como consecuencia de un daño sobre los bienes asegurados y que no haya ninguna exclusión pero eso admite un disclaimer y es que por supuesto hay que analizar esa circunstancia de cara a cada una de las pólizas porque como lo vemos acá puede haber o enfoques muy amplios o enfoques muy restringidos como sucede con este multirriesgo que estamos viendo de Allianz muy bien dicho eso es importante que usted tenga en cuenta varias precisiones la primera si usted tiene contratado supongamos la siguiente hipótesis fáctica si usted tiene contratado un seguro multirriesgo corporativo y ese seguro efectivamente tiene la cobertura de lucro cesante y el negocio respecto del cual usted está haciendo el análisis paró es decir no es un negocio que no está generando sus ingresos preliminarmente usted podrá reclamar a la compañía de seguros por el seguro de lucro cesante pero debe tener en cuenta tres elementos fundamentales primer elemento estructural la inmensa mayoría de pólizas de todo riesgo de daño material que incluyen la cobertura del lucro cesante condicionan la cobertura del lucro cesante a que ocurra alguno de los daños físicos que está en el módulo 1 es decir el módulo de daño material esto que quiere decir que básicamente dicen mire yo le cubro el lucro cesante siempre y cuando usted demuestre que ese lucro cesante proviene de algunos de los eventos de daño físico que están en el módulo 1 entonces si el módulo 1 aseguraba por poner un ejemplo solamente casos de incendio y rotura de maquinaria entonces usted no puede reclamar el lucro cesante cuando no haya habido ni incendio ni rotura de maquinaria porque están atados el módulo 1 y el módulo 2 y esta es la regla general en las coberturas de lucro cesante por eso un primer aspecto que es fundamental determinar en un análisis de cobertura después de tener claro que se tiene el amparo es que el amparo no esté atado al módulo 1 porque si el amparo está atado al módulo 1 el evento propio de la crisis sanitaria que enfrentamos actualmente pues es probable que no esté configurado porque el módulo 1 no se refiere a crisis sanitaria se refiere a eventos más físicos por llamarlo de alguna manera como el incendio la rotura de maquinaria eventualmente riesgos catastróficos como el terremoto etcétera pero no la propagación de una pandemia entonces es un primer tema de riesgo que hay que analizar de hecho si ustedes lo ven por ejemplo en la cobertura de suramericana que estábamos analizando hace un minuto sobre el lucro cesante fíjense que dice de que perdón me refiero a la de Allianz la de Allianz dice con toda claridad que para que se detone esta cobertura es necesario que haya un lucro cesante como consecuencia de interrupción de actividades siempre miren ustedes el parágrafo que haya la cobertura esta subordinada que haya un lucro cesante que esté efectivamente cubierto bajo la póliza multirriesgo que se refiere justamente al módulo 1 de manera que sin daño físico en estos eventos puntuales usted no podría reclamar su seguro por eso es fundamental determinar la cobertura de la cobertura sino si está atada de alguna manera a las coberturas de daño material que están en el primer módulo de la póliza adicionalmente tiene y es muy importante que usted verifique si su cobertura incluye las órdenes de autoridad porque allí puede que surja una posibilidad de que usted reclame algunas pólizas a pesar de que atan la cobertura del lucro cesante a la existencia de un daño material conforme al módulo 1 a su turno agregan que cubren las órdenes de autoridad que impliquen interrupción del negocio lo que en derecho conocemos un poco como hecho del príncipe si hay una interrupción del negocio como consecuencia de una orden administrativa que usted no puede evitar entonces existen coberturas en el mercado que dicen mire yo le cubro esa orden de autoridad normalmente limitado por un periodo de tiempo que hoy en día en el mercado para este año o para estos dos últimos años ha estado aproximadamente en dos semanas entonces le dicen si usted tuvo una disminución en el ingreso del negocio yo le cubro esa disminución de ingreso si proviene de una orden de autoridad y se la cubro hasta por un lapso de dos semanas en el mercado hay muchas pólizas que incluyen este tema de la orden de autoridad entonces vale la pena analizar si efectivamente en el caso de la póliza específica que usted esté analizando ese tema de la orden de autoridad está incluido porque si es así surge una posibilidad adicional de reclamar y en tercer lugar por supuesto tiene que usted ser muy cuidadoso en el análisis de las exclusiones porque estas pólizas de lucro cesante pues tienen una lista bastante amplia de exclusiones las dos más críticas para el tema que actualmente se enfrenta con la situación del coronavirus son en primer lugar la exclusión de daños por enfermedades infecciosas verán en varios modelos de clausulados como el clausulado de suramericana que se excluye cualquier pérdida que resulte directa o indirectamente de enfermedades infecciosas o contagiosas por supuesto que si está esa exclusión en la cobertura de seguro pues por más de que usted haya sufrido un lucro cesante ese lucro cesante no se puede entender amparado porque ha operado la exclusión de enfermedad al menos contagiosa que es el caso del coronavirus luego hay que verificar si esa exclusión está o no en la cobertura y en segundo lugar hay pólizas que excluyen las órdenes de autoridad así como hay unas que las incluyen expresamente lo que mencionaba justo en el punto anterior hay otras coberturas de seguros que las excluyen expresamente luego si su póliza excluye las órdenes de autoridad y lo que ha llevado a la interrupción del negocio es precisamente la expedición de un decreto sobre el confinamiento obligatorio pues evidentemente esa exclusión generará que no haya cobertura estos son los tres temas más críticos que hay que analizar en el evento de una cobertura de lucro cesante ahora bien si usted tiene contratada la póliza multirriesgo tiene contratada la cobertura de lucro cesante adicionalmente tiene configurado el siniestro de lucro cesante porque no encaja en ninguna de estas causales pues en ese evento usted tendrá efectivamente un amparo de lucro cesante y podrá cobrar qué podría cobrar a la luz de la póliza de lucro cesante en términos generales se puede cobrar el valor del ingreso que se frustró precisamente por eso es una póliza de lucro cesante qué es lo que pasa que usted tiene que tener en cuenta dos parámetros a la hora de determinar cuánto va a cobrar el primer parámetro es la suma segura cuando usted contrató la póliza de seguro a partir de un ejercicio de avalúo del negocio y de la rentabilidad del negocio la aseguradora fijó un valor en la suma asegurada la indemnización no puede exceder ese valor de la suma asegurada salvo que la póliza prevea otra cosa pero en principio no se puede exceder el valor el primer límite es la suma asegurada pero adicionalmente usted tiene que tener en cuenta que la aseguradora no va a pagar en principio la totalidad de la reducción del ingreso cómo se calcula el lucro cesante que va a pagar a partir de la fórmula que la propia compañía de seguros haya incluido en la póliza para lo cual sin perjuicio de algunas variaciones en el mercado usted puede encontrar dos grandes tipos de pólizas la denominadas o el denominado seguro de lucro cesante bajo la forma americana y el seguro de lucro cesante bajo la forma inglesa sin perjuicio del texto que ustedes ven allí dos características son fundamentales para diferenciar entre una y otra el lucro cesante bajo forma americana indemniza la pérdida de ingreso real del negocio menos ciertos costos y gastos entonces uno va a la póliza y la póliza le dice mire yo voy a indemnizar la pérdida real de ingreso conforme a un histórico miro el histórico y miro cuánto está generando ingreso actualmente y le indemnizo la pérdida real de ingreso menos unos gastos y costos que están definidos en la póliza esa es la primera característica ya ahorita por contraste van a ver la diferencia con la forma inglesa y la segunda característica de la forma americana es que lo indemniza mientras se resuelve o se repara la situación que está generando la pérdida de ingreso lo pongo en un ejemplo muy sencillo si se trató de un caso de rotura de maquinaria que es un típico siniestro de este tipo entonces mientras reparan la máquina así una vez la máquina reparada no produzca igual es sólo hasta cuando reparen la máquina porque es mientras el evento físico persista y esa es la forma americana se le conoce en el mercado como los seguros de pérdida de pérdida ¿por qué de pérdida real? porque mira el ingreso que es el rubro más importante en contraste si usted tiene un seguro de lucro cesante bajo la forma inglesa dos características son fundamentales la primera la forma inglesa no le paga la pérdida de ingreso real sino la pérdida de utilidad bruta es decir aquí cualifica más el concepto y lo que mira es la utilidad bruta concretamente le paga un porcentaje de utilidad bruta sobre la reducción de su ingreso hay una diferencia importantísima con la forma inglesa con la forma americana forma americana pérdida de ingreso total forma inglesa un porcentaje que corresponde a la utilidad bruta sobre el ingreso total por esa razón la forma inglesa desde el punto de vista de la cuantía suele ser menor pero desde el punto de vista del tiempo segunda característica de la forma inglesa ella no va a quedar solo durante el tiempo en que existió físicamente la pérdida sino que además le paga durante todo el tiempo en el que se extienda la pérdida de ingreso me explico no es mientras reparan el objeto no es mientras solucionan puntualmente la situación sino que aún si subsisten pérdidas después de solucionada la situación porque el mercado demora en recomponerse porque hay que enfrentar costos de reactivación etcétera el seguro de lucro cesante bajo forma inglesa le cubre ese periodo adicional más allá del tiempo exacto en el que se tardó la reparación de la cosa o la medida que se hubiera tenido que adoptar aquí lo ven en un ejemplo en la parte superior observan un típico forma americana como se dan cuenta en la forma americana básicamente lo que se dice es que se paga todo el valor de la interrupción del negocio y la pérdida real sufrida así es como arranca la redacción en un forma americana pérdida real sufrida lo que supone que se va a pagar el valor del ingreso total eso sí mientras se mientras dure o mientras se extienda el lapso de reparación de los bienes específicos mientras que en la forma inglesa usted tiene que no es la pérdida real sino el porcentaje de pérdida de utilidad bruta correspondiente o aplicado sobre el valor del ingreso que se disminuyó lo que hace que desde el punto de vista del quantum sea menor aunque desde el punto de vista del tiempo se extiende durante todo el lapso en el cual el evento esté generando consecuencias la regla generalísima en el mercado colombiano es que si usted tiene un seguro de lucro cesante sea un seguro de lucro cesante bajo forma inglesa de hecho lo usual es que se excluye expresamente la forma americana a menos que usted haya hecho un proceso muy mano a mano con su broker de seguros y hayan logrado la contratación de una forma americana que lo ven también en ciertas pólizas la que ustedes ven arriba por ejemplo es el caso de Allianz que otorga tres tipos de forma la forma inglesa la forma americana comercial y la forma americana industrial según el tipo de negocios de que se trate pero entonces si usted tiene cobertura de lucro cesante y esa cobertura efectivamente le es aplicable con base en todos los derroteros que vimos hace un minuto entonces usted podrá formular una reclamación en donde la compañía de seguros le va a pagar la pérdida correspondiente a los ingresos frustrados ¿cuánto será eso? según si su póliza es forma americana o forma inglesa si es forma americana será un valor probablemente mayor a que si es forma inglesa lo que es importante tener en cuenta es que no es el cálculo de lucro cesante que uno está acostumbrado a hacer normalmente que es el valor total de la pérdida de ingreso por regla generalísima en un 99% de los casos no coincide es menor lo que paga el seguro si es forma americana no es mucho menor si es forma inglesa sí puede ser sensiblemente menor muy bien y sobre este seguro una última anotación ¿qué está pasando en el mercado? hemos visto varios casos que nos consultaron de hecho la semana pasada y la antepasada en donde se han acercado distintos negocios a preguntar a su broker de seguros si pueden detonar el amparo de lucro cesante y los brokers han sido tajantes en decir no se puede porque el amparo de lucro cesante está atado al daño físico incendio terremoto erupción volcánica rotura de maquinaria y aquí no ha habido ese daño físico estamos frente a una situación de pandemia entonces ese daño no está pero hay que tener cuidado porque eso no es del todo cierto aun cuando como les decía hace un minuto es real que la mayoría de seguros de lucro cesante atan la cobertura a la existencia de una pérdida física conforme al módulo 1 también lo es que existen casos de seguros en donde esa atadura o no es clara o no está ¿por qué? por dos razones esencialmente o porque la póliza no define que es un daño material y entonces simplemente dice que se pagará cualquier interrupción del negocio asociada a un daño material y no dice que es un daño material y resulta que si uno va a las definiciones normales el lucro cesante es un daño material entonces técnicamente se podría reclamar ejemplo 1 pólizas que no definen el daño material tienen un vacío y en consecuencia allí surge una posibilidad de reclamación o porque su póliza es una no multirriesgo es decir que asegura varios riesgos sino una póliza todo riesgo si es una póliza todo riesgo daño material en la forma de análisis se invierte y ya no tiene que haber alguno de los eventos incendio etcétera para que se detone la cobertura sino que cualquier cosa que ocurra que no esté excluida detona la cobertura entonces si usted está en el escenario de una póliza todo riesgo daño material y tiene amparo de lucro cesante y no están excluidas las enfermedades contagiosas o las enfermedades infecciosas usted probablemente pueda reclamar porque en ese caso todo evento así no esté definido en la póliza siempre que no esté excluido le genera cobertura por esa razón a pesar de que ustedes van a ver que en el mercado se han circulado boletines yo he visto varios y adicionalmente respuestas ya puntuales de brokers de seguros diciendo que esta cobertura nunca se va a poder alegar eso no es cierto porque existen casos puntuales en donde o por vacío en la póliza o porque el esquema de aseguramiento que es un esquema todo riesgo la reclamación sí puede llegar ese es el primer seguro relevante que es el seguro de lucro cesante de manera paralela al seguro de lucro cesante están los seguros de arriendos que también han generado una preocupación de siniestralidad importante en las compañías de seguros ¿por qué se ha generado aquí la discusión? porque como todos sabemos al haberse dado la orden de aislamiento preventivo obligatorio muchos negocios o muchas sociedades tuvieron que cerrar sus puertas en la atención al público y eso supuso que por ejemplo en sectores como el retail etcétera hoy en día salvo temas muy puntuales la mayoría de negocios pues tengan sus locales cerrados venta de ropa venta de artículos de aseo venta de artículos cosméticos también es el caso de venta de vehículos en donde como no hay atención al público pues definitivamente tuvieron que cerrar sus locales entonces una preocupación recurrente ha sido la de determinar uno si tienen que seguir pagando la obligación asociada al canon de arrendamiento las administraciones el IVA etcétera y en la mayoría de los casos lo que ha venido ocurriendo es que los arrendatarios han notificado que no van a seguir pagando las obligaciones invocando distintas razones la más usual por supuesto la correspondiente a la fuerza mayor entonces eso ha generado a su turno una preocupación en las aseguradoras y es esos arrendatarios que han dejado de pagar el canon han generado un siniestro a la luz de los seguros de arrendamiento porque si ustedes ven en el ejemplo que hay en la diapositiva pues como todos lo sabemos los seguros de arrendamiento cubren esencialmente eso los casos en que las remuneraciones mensuales que es el nombre que se le da por regla general en los contratos de concesión de espacio comercial o los cánones de arrendamiento para el caso de los contratos de arrendamiento dejan de pagarse entonces la gran pregunta es en esta situación actual si un arrendatario mío deja de pagar o si yo soy arrendatario y dejo de pagar pueden hacer efectivas las pólizas de arriendo miremos entonces un poco esas pólizas de arriendo las características estructurales de ahorita me devuelvo a esta de los amparos de las pólizas de arriendo son tres en primer lugar la previa existencia de un contrato por el cual una persona básicamente detenta la tenencia y hace el uso y goce de un local específico o de un inmueble determinado cosa que ordinariamente ocurre con uno de dos tipos de contratos o el contrato de arrendamiento o el contrato de concesión de espacio comercial primer presupuesto estructural que exista ese contrato dos que ese contrato haya sido digamos sujeto objeto más bien de un incumplimiento de las obligaciones concretamente de las obligaciones de pago de la contraprestación que es el elemento principal que hace parte del riesgo asegurado en la póliza de arriendo estamos hablando del canon de arrendamiento como les decía o de la remuneración o contraprestación pactada en el contrato de concesión y tercero que se hayan cumplido todas las garantías de seguros aquí voy un poco para atrás recuerden ustedes que en materia de seguros la expresión garantía no es lo que todo el mundo entiende como una garantía sino que se refiere básicamente a las promesas y las declaraciones que se hacen dentro de la póliza de seguro eso se le denominan garantías entonces es muy importante verificar que además no se haya violado ninguna de tales garantías tal vez la más importante es que no se haya hecho ninguna modificación a los contratos de arriendo de concesión sin la previa autorización de la compañía de seguros si usted tiene que el arrendatario dejó de cumplir la contraprestación que había un contrato de arrendamiento o de concesión de espacio comercial que estaba asegurado y que se han respetado todas las garantías aplicables al caso concreto entonces usted tiene que ese evento de incumplimiento de las obligaciones podría llegar a generar un siniestro lo que supone dos consecuencias para el arrendador supone una ventaja en tanto podrá cobrar de la compañía de seguros el valor de los cánones dejados de percibir y para el arrendatario puede llegar a suponer una problemática porque en ese caso la compañía de seguros si es que efectivamente es siniestro le pagará al arrendador e irá en recobro en contra del arrendatario para recuperar lo que ha pagado a título de siniestro entonces si están reunidos los elementos esas serán las dos consecuencias principales ¿qué paga? si usted tiene estos elementos reunidos la compañía de seguros va a pagar como les decía el valor de la contraprestación dejada de percibir es decir el valor de lo que se dejó de generar no obstante es muy importante que ustedes tengan en cuenta que eso se paga con una de dos metodologías si era un pago único que se dejó de cumplir pues pagará o reembolsará al arrendador o al concedente del espacio el valor de ese pago único si no era un pago único sino que eran varios pagos periódicos la aseguradora continuará pagando casi que es como si fuera el arrendatario o el concesionario e irá haciendo mes a mes los pagos hasta que o haya restitución del inmueble o haya ya definitivamente un cumplimiento por parte del deudor asegurado que es importante tener en cuenta como aspectos prácticos en esta cobertura primero es muy importante que si usted tiene esta cobertura verifique que la haya contratado completa en muchos casos se contrata solamente en lo que tiene que ver con el canon de arrendamiento no se contratan otros valores adicionales que a la hora de la verdad son muy importantes como por ejemplo el IVA los servicios públicos o la administración entonces si usted no contrató por ejemplo servicios públicos o administración la aseguradora le reembolsa a usted el valor del canon pero no le reembolsa el valor de la administración que el arrendador el arrendatario perdón el concesionario han dejado de pagar luego lo primero es verificar que usted haya cumplido con hacer una cobertura completa es decir haber tenido estos cuatro estos cuatro elementos de cobertura segundo cumplir con las garantías toda modificación a los contratos de arriendo de concesión por regla general en las pólizas que circulan en el mercado debe haber sido informada a la compañía de seguros y en algunos casos incluso aprobada por la compañía de seguros la regla general es que sea solamente informada pero en algunas pólizas debe ser aprobada tercero muchas de las pólizas que circulan en el mercado excluyen penalidades sanciones y multas usted tiene que verificar si su póliza lo excluye porque en ese caso si usted va a cobrar alguna penalidad le tendrá que cobrar directamente al arrendador al arrendatario al concedente del espacio cuarta y la más importante la inmensa mayoría de estas pólizas en el seguro excluyen la fuerza mayor y el caso fortuito de manera que si su arrendatario o el concesionario dejaron de pagar alegando una situación de fuerza mayor o caso fortuito entonces en ese caso usted ya no tendrá cobertura por eso el tema de la gestión presiniestro que vamos a ver ahora al final es fundamental porque si usted está presentando esta situación es clave que estructure muy bien su reclamación para que no caiga en este tipo de exclusiones por último dos elementos no es un seguro irrevocable de manera que con toda esta situación podría suceder que las compañías de seguros empiecen a revocar estas pólizas y también tenga en cuenta que en muchos casos una de las garantías no es solamente que usted informe de las modificaciones al contrato de seguro sino perdón al contrato de arrendamiento asegurado sino que adicionalmente no inicie ningún tipo de proceso judicial sin antes contar con el consentimiento de la aseguradora o sin hacerlo por conducto de la aseguradora de manera que usted tiene que verificar muy bien antes de iniciar cualquier clase de gestión de cobro que lo ha hecho por conducto de la compañía de seguros y estos son los seguros de arriendos en relación con el seguro de cumplimiento este es un tercer tipo de cobertura que también se vuelve muy relevante para las situaciones que se están enfrentando en relación con esta cobertura que hay que decir todos conocemos las coberturas de seguro de cumplimiento esencialmente son coberturas que amparan el incumplimiento de obligaciones por parte del tomador de la póliza cuando ese incumplimiento le es imputable al tomador y que pagan los perjuicios derivados del incumplimiento entonces en la conversación que hemos venido teniendo con distintos hemos encontrado que sucede con bastante frecuencia que a raíz de esta situación que se enfrenta con las órdenes del gobierno nacional se han invocado o se han suspendido más bien el cumplimiento de las obligaciones asociadas a contratos específicos contratos que están amparados por seguros de cumplimiento entonces ahí surge un tercer tema que puede ser relevante de cara a los contratos de seguro y es que usted eventualmente podría reclamar o le podrían reclamar si usted tiene esa interrupción en el cumplimiento de las obligaciones las pólizas de cumplimiento que es fundamental ahí determinar tres temas primero que efectivamente haya un incumplimiento en cabeza del deudor es decir que haya dejado de satisfacer el contenido de las obligaciones que había asumido a la luz de alguna de las fuentes de las obligaciones de ordinario aquí es un contrato dos que ese incumplimiento le sea imputable que quiere decir que no haya ninguna causal de exoneración en cabeza del deudor sino que definitivamente usted le pueda atribuir el incumplimiento a ese deudor y tres que haya perjuicios es decir que se haya sufrido alguna pérdida como consecuencia del incumplimiento porque usted lo que va a cobrar en estricto sentido son las pérdidas asociadas al incumplimiento pérdidas que de ordinario pueden estar referidas sobre todo al daño emergente es decir el monto de la obligación que se frustró más cualquier sobrecosto que usted haya tenido que asumir también podrían incluir lucro cesante y otro tipo de perjuicios pero la regla general en Colombia es que en los seguros de cumplimiento este tipo de amparos como el lucro cesante están excluidos entonces si usted tiene una cobertura de cumplimiento de ordinario lo que le cubre es el valor de la obligación que se frustró más los sobrecostos en que usted hubiera tenido o que usted incurrió efectivamente o tendrá que incurrir efectivamente por el hecho del incumplimiento que es importante que tenga en cuenta acá como aspectos prácticos uno hay también garantías así como había en el seguro de arriendo la principal garantía es que usted no puede llegar a reglos o acuerdos sin el consentimiento previo de la compañía de seguros de manera que es muy importante que si usted tiene un deudor incumplido así como pasaba en el seguro de arriendo usted no realice ninguna clase de arreglo sin haberlo consultado inicialmente con la aseguradora y sin el acompañamiento de la aseguradora segundo y tercero hay dos exclusiones fundamentales en este tipo de pólizas que pueden dificultar la cobertura de un lado lo que tiene que ver con penalidades sanciones y multas y del otro lado fuerza mayor y caso fortuito una vez más si la situación que genera el coronavirus es calificada como una fuerza mayor o caso fortuito poder ejecutar una póliza después de haber hecho esa calificación que contenga esta exclusión va a ser sumamente difícil y este es un seguro irrevocable de manera que a pesar de la situación que se está viviendo en este momento en principio no se puede pretender su revocatoria por parte de quienes intervienen en la relación de seguros y una cuarta póliza que hemos visto que se convierte en una póliza relevante para estos casos es el seguro de crédito comercial el seguro de crédito comercial es un seguro que por regla general contratan los acreedores ya hemos lo calificados por ejemplo sector bancario entre otros que aseguran su cartera de manera tal que sobre un nivel de cartera determinado estos acreedores lo que hacen es pedirle a una compañía de seguros que en el evento de que esa cartera entre en mora dentro de ciertos porcentajes la aseguradora entre a solventar esa mora porque se vuelve un seguro relevante para esta época pues porque también así como se han alegado básicamente interrupción de las obligaciones en los arriendos y en los contratos en general las llamadas obligaciones dinerarias han sido también materia de suspensión por parte de muchos deudores alegando distintas circunstancias entonces un cuarto nicho de seguros que hemos visto que tiene una gran relevancia es el que tiene que ver con el seguro de crédito comercial o el seguro de cartera como les decía dependerá de las circunstancias o las condiciones particulares de cada seguro ustedes ven allí por ejemplo el caso de mundial de seguros que se pueda siniestrar pero esencialmente las características estructurales de este seguro es que haya un default en los créditos o en la cartera que se aseguró lo que los pólizas suelen denominar cosechas que son segmentos de crédito es decir que no se estén pagando y ese default tiene que tener cierto porcentaje que define la propia póliza entonces que se dejen de pagar por ejemplo más del 50% o más del 60% el default exige que se extienda normalmente por un periodo de tiempo no es al primer día la regla general en el mercado colombiano es que el default tiene que extenderse por más de 90 días y esa cartera siniestrada que está en default por un lapso prolongado por ejemplo más de 90 días no puede ser ni materia de otro seguro como seguros de vida grupo deudores u otro tipo de pólizas y quien están en la cartera deben haber cumplido todos los requisitos de asegurabilidad que establece la póliza la póliza trae una lista de requisitos y deben haberse cumplido si la cartera cumple con todos esos requisitos es decir requisitos de asegurabilidad no es ser parte de otros seguros estar en un default en cierto porcentaje y que ese default se haya proyectado por cierto lapso de tiempo entonces le puede cobrar a la compañía de seguros para que solvente el monto de la cartera que no se ha pagado normalmente la fórmula que se establece como ustedes lo ven allí tomado de una póliza de seguro que tiene unas condiciones que son usuales en el mercado es el saldo insoluto de la deuda menos los aportes que se hubieran hecho por parte de el asociado garantizado que son o los garantes o el titular propio de la cartera que para bajar el índice de siniestralidad paga unos valores este es otro seguro que se torna relevante porque con las circunstancias actuales también pueden siniestrarse carteras y el siniestro de las carteras pues evidentemente o puede representar un alivio para el acreedor que no está recibiendo los pagos pero eventualmente puede también representar un alivio para los deudores que a partir de ese momento tendrán que entrar a negociar si así está estructurada la cobertura directamente con la compañía de seguros que normalmente ofrece condiciones de negociación para la recuperación de carteras mucho más amigables estas son las cuatro coberturas de seguros más importantes con la coyuntura actual entonces seguro de lucro cesante en la póliza todo riesgo material seguro de arriendos seguro de cumplimiento y el seguro de crédito comercial ¿qué pasos hay que seguir? pues esto de pronto es muy lego pero es un esquema que solemos usar con las personas que consultan temas de seguros lo primero es verificar si usted tiene las pólizas de seguro y si las tiene completas la inmensa mayoría el 90% de los casos no las tienen completas porque solamente tienen o la carátula o las condiciones particulares si no las tiene completas debe ir al intermediario de seguros o a la compañía de seguros y pedir que le envíen su póliza completa ¿qué incluye la póliza? la carátula las condiciones particulares las condiciones generales y los anexos deben estar todos reunidos para efectos de que usted pueda hacer una lectura completa de la póliza si por el contrario usted sí tiene completa su póliza entonces lo que tiene que hacer es un análisis de cobertura con base en los elementos que acabamos de ver para cada uno de los amparos si el análisis de cobertura le da que usted o mejor si no le da que tiene cobertura pues simplemente no hay nada más que hacer si le da que sí tiene cobertura el paso a seguir es que usted tiene que formular un aviso de siniestro ojo el aviso de siniestro no es la reclamación aquí simplemente es una comunicación breve en donde usted le informa a la aseguradora que existen hechos que pueden desembocar en un siniestro para que la aseguradora esté al tanto salvo pacto en contrario en la póliza usted debe dar ese aviso dentro de los tres días siguientes al momento en que usted tiene conocimiento de los hechos que constituyen el siniestro ¿qué pasa si no lo da en ese lapso? no pierde la cobertura como se suele pensar sino que simplemente la aseguradora va a poder descontar de su indemnización los perjuicios que esa aseguradora haya sufrido como consecuencia del aviso tardío en la práctica suele ser muy difícil que las aseguradoras demuestren que han sufrido algún perjuicio por un aviso tardío yo la verdad por ejemplo nunca lo he visto pero es importante en todo caso que usted lo tenga en cuenta para en la medida de lo posible informar a la aseguradora dentro del lapso que establece la norma tenga en cuenta que la póliza puede ampliar ese lapso es decir puede que su póliza tenga más de tres días lo que no puede pasar es reducirlo son mínimo tres días si usted ya formuló el aviso de siniestro entonces ¿qué sigue? que formule la reclamación la reclamación si es el documento formal por medio del cual usted le dice a la aseguradora primero que ha ocurrido un siniestro y segundo cuánto vale por eso la reclamación debe tener dos elementos que son estructurales la acreditación del siniestro es decir que ha ocurrido el riesgo que se aseguró y la acreditación de la cuantía de ese siniestro que son los requisitos que marca la norma si usted no ha formulado la reclamación es importante que lo haga los términos para formular las reclamaciones son los de prescripción que en seguros pueden variar según el caso digamos que en esto el estudio es bastante complejo pero por regla general son dos o cinco años según el evento en el que usted esté si usted ya formuló la reclamación tenga en cuenta que la aseguradora tiene un lapso de un mes para realizar el pago si al cabo de un mes no ha realizado el pago entra en mora y en consecuencia usted la puede ejecutar incluyendo intereses moratorios ¿qué otra cosa puede hacer distinta a realizar el pago? objetar la reclamación puede hacer una objeción seria y fundada dice la norma es decir una objeción que esté suficientemente razonada y que tenga presupuestos que sean realmente atendibles caso en el cual el camino es la demanda judicial o arbitral según sea el caso por último ¿qué temas debe usted tener en cuenta en este momento de crisis en materia para poder revisar sus seguros? lo primero y más importante de todo es que la gestión de presiniestros es muy importante es decir aquí la gestión previa que usted formule la reclamación y lo ponga en conocimiento de la aseguradora es estructural para que usted definitivamente no caiga en ninguna exclusión y pueda estructurar todos los elementos propios de la reclamación a fin de que si efectivamente ocurre un siniestro lo pueda cobrar la compañía de seguros luego hay que tener los papeles debidamente llevados en fin hay que tener toda una gestión de orden previa a la reclamación que permita hacerla en debida forma segundo la contabilidad para efectos de cuantificación tiene que llevarse en debida forma de lo contrario va a ser muy difícil que se acceda a su reclamación tercero verificar las garantías como ya lo había mencionado en cuanto a que no se viole porque si se violan hay un fenómeno que puede afectar la cobertura cuarto no hacer acuerdos ni modificaciones sin que cuenten con el acompañamiento de la compañía de seguros quinto revisar muy bien las exclusiones porque por ahí es donde suelen perderse los amparos en consecuencia ver muy bien que exclusiones existen para ver si su hecho encaja o no en alguna de esas exclusiones y sexto y último la prima tiene que estar paga la prima es el precio del seguro si la prima no está paga por regla general salvo algunos casos muy puntuales produce la terminación automática del contrato de seguro y en ese caso usted pierde su cobertura por eso es muy importante revisar que la prima esté paga y por supuesto tener la forma de acreditar que efectivamente esa prima se pagó esos son en una síntesis apretada los elementos más relevantes desde el punto de vista de seguros considerando la coyuntura actual se trata esencialmente de dar algunas notas generales por supuesto en la medida en que la situación evolucione y vaya presentando nuevos matices pues surgirán nuevas preguntas no solo de seguros sino de los demás campos jurídicos pero en los primeros en las primeras semanas de evolución de estas circunstancias estos han sido los elementos más recurrentes y en donde al menos nosotros como asesores hemos podido encontrar aspectos que sirven como les decía o para aliviar la situación de asegurados o para mostrar un riesgo frente al cual hay que protegerse esos son en términos generales entonces los asuntos de seguros no sé si exista alguna pregunta o alguna duda que quieran formular si hay alguna alguna pregunta ok entonces pues muchas gracias doctor Sergio y los esperamos nosotros si señor lo estamos escuchando doctor Juan Manuel perfecto es que pensé que había alguien que estaba tratando de hacer una pregunta entonces los esperamos el miércoles a la misma hora de 5 a 6 nuestro socio Nicolás va a hacer la exposición sobre el régimen de disolvencia posibilidades y oportunidades en contextos de crisis COVID-19 yo creo que va a ser una exposición muy interesante y bueno muchas gracias por haber participado en esta exposición mil gracias 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 gracias